Que el cielo no es azul Que estoy celebrando Que me he vuelto un poco loco Tiflado tu me vuelves y eso he estado un poco loco Tu mente que eres pega, tu siempre con ideas Con mi cabeza juegas Y eso está un poco loco Con mi cabeza juega, y eso está, un poco loco Con mi cabeza juega, y eso está, un poco loco Un poquititititito loco